Quiero que me digas sin apariencia, sin preguntarte lo que piensas y todo tu amor es para mi Me levanta los ojos, es lo que yo mas quiero, mi vida tu sabes que sin ti me muero que no como ni duermo si no estas aqui Oh... Yeah... Hey... Hey... Yeah... Estoy aquí, esperándote, estoy aquí, deseándote Estoy aquí, yo te sueño Estoy aquí, esperándote, estoy aquí, deseándote Estoy aquí, yo te sueño En mi recuerdo, en mi pensamiento, siempre te llevo aquí Muy dentro, eres la razón para vivir En mi recuerdo, en mi pensamiento, siempre te llevo aquí Muy dentro, eres la razón para vivir No, 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 no Te quiero, te extraño, bebé Hey baby, para mí es muy importante, sabes lo que tú piensas Porque yo sigo sintiendo que tu amor es para mí Linky, el que canta y hace pistas En la iglesia, K-Wise, tu hijo, son 2008 En un shot line, aquí lo tienes Desde la caja Linky, el que canta y hace pistas Yeah Para mí es muy importante No, es lo último en jugar ancha Cuando me ponía No, es lo que de mí 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 Gracias por ver el video.